Han pasado siete días desde que te vi Sigues en mi mente todavía Y esta noche que te tengo aquí Quiero decirte no te vayas Que mi mente no se calla Preguntando por ti a diario Sin horario Hoy no te tienes que ir Mejor quédate aquí hasta mañana Que quiero conocerte Déjame convencerte Y si quieres puedes Quédate el fin de semana Que quiero conocerte Déjame convencerte Hey, dime Pa' qué te quieres ir Si te puedes quedar No hay que decidir Hoy podemos esperar hasta mañana O hasta la otra semana Mira, si no tienes ropa Yo aquí te presto Afuera hace frío y está lloviendo Tú me calientas y yo te enciendo Y no te quieres ir Mejor quédate aquí hasta mañana Mejor quédate aquí hasta mañana La sonrisa, no se improvisa Ya no habrá quien nos separe Ni de la cama nada que nos pare Ese vestido te hace ver bonita Pero aquí no lo necesitas Dice, ¿por qué? Han pasado siete días desde que te vi Han pasado siete días desde que te vi Sigues en mi mente todavía Y esta noche que te tengo aquí Quiero decirte no te vayas Que mi mente no se calla Preguntando por ti a diario Y sin horario Hoy no te tienes que ir Mejor quédate aquí hasta mañana Que quiero conocerte Déjame convencerte Déjame convencerte Y si quieres puedes Quédate el fin de semana Que quiero conocerte Déjame convencerte Quédate en casa mañana Que quiero conocerte Déjame convencerte Y si quieres puedes Quédate en casa mañana Quédate en casa mañana Que quiero conocerte Quédate en casa mañana Quédate en casa mañana Quédate en casa mañana Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa